Un día te alejaste de mirado sin dejarme el consuelo de un adiós Mi fe, mi corazón, toda mi vida la hayé perdida al encontrarme sin tu amor Cuando comprobé que no era mío tu querer, tuve sensación de morir o enloquecer Y aunque a mi alma la hundiste en abismo, ahogando mi egoísmo, no te guste Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía Yo quería olvidarme de tu amor y no podía Mientras mi razón te condenaba sin vida Pobre alma, pobre alma, perdonaba tu maldad y confiabas que ibas a volver buscando de nuevo mi noble querer Hoy sé que te encontrás solo y vencido, ocultando una pena en tu vivir Llorás arrepentido de vergüenza, pues tu conciencia te resprocha mi sufrir Sé que te persiguen refuerzos de mi amor, sé que te hace falta valor para volver Con los brazos abiertos yo te espero, vení porque te quiero y vivo a lo mal que ayer Bye ¡Gracias!